Hace 20 años que vivo ahí, no tenemos agua, nada, ni para consumir nosotros, humanos, ni para lavar, nada. ¿Y cómo hacen para sobrevivir sin agua? Nos llevamos de aquí, de Jujuy. Por ahora se comprometieron, pero bueno, tenemos que ver, hoy tenemos una reunión a las 16 en el barrio y esperemos que se cumplan, pero bueno, está bien, escuchamos al contador que dijo que desconocía el tema cuando las notas están presentadas de hace 20 años. Y bueno, y la urgencia que tenemos ahora, hace 10 días que no tenemos agua. Y ahí, yo por ejemplo vivo sola, pero hay familias con niños, animales, yo tengo mis plantas y tengo que ver que mis plantas se mueren. Esa es mi realidad, digamos. Y después, por ejemplo, si tengo que ir a higienizarme, bañarme, todo bueno, recurro a la casa de mi mamá o de alguna amiga, porque la tengo, pero hay gente que no. La verdad, el que no padece esta necesidad le da poca importancia. Los que viven en la comodidad no sienten nada. Ya vamos a permanecer encadenados hasta que los vecinos de allá, desde la laguna, nos avisen que fue la gente de agua potable a ver qué solución nos dan y recién nos vamos a desencadenar. Yo espero que esta situación, que ya es alarmante para todos los vecinos de la zona, tengamos una respuesta y podamos, y la gente que tenga que accionar, el gobernador, el intendente, el defensor del pueblo y todos los entes a los cuales acudimos montones de veces, nos hagan y nos den la solución que precisamos. Que da mucha impotencia, da rabia, venía, tenés que hacer esto, hay que hacer esto para que nos escuchen, hay que hacer esta movida, hay que hacer esto para ser visible. Todos estos años siempre fueron reclamos, notas, nos van a hacer las notas, inclusive ustedes fueron a hacer las notas, salimos de los portales y ahí queda. Y pasa el tiempo y vuelve de nuevo, lo volvemos a quedar sin agua. Hoy día van a estar los miembros del directorio con los ingenieros en la zona de Laguna de Saibás, de la gente, para solucionarles el problema, ver cuál es el problema que tienen de fondo. Ese es el tema. ¿Qué pasó? Porque hace 20 años, en alguno de los casos, hace 20 años que no cuentan con el COVID. Que requieren financiamiento de organismos internacionales y que no, 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 no se lo aprobó, digamos, el financiamiento. Pero llegó 13 millones de dólares, dicen los vecinos, para que se puedan estar haciendo las notas. No, no, mentira, 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 no, eso no es nada. Imaginé si hubiera llegado esa plata, nosotros tenemos auditoría interna, auditoría externa, control del tribunal de cuentas, es mentira, eso es un comentario. Pero ¿cómo 20 años que no pueden tener el servicio? Tienen el servicio y ellos tienen una situación particular de que están ahí cerca de una red que vamos a tratar de hacer alguna... La red de riego, pero que no... No, 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 no es la red de riego, no, estamos hablando de agua potable, no hablamos de red de riego. La red de riego es recurso hídrico. Estamos tratando de ver, a través de una pequeña obra, llevamos el agua. Pero, ¿y de qué depende esto? ¿Cuánto será la inversión y de qué depende para que se pueda...? No sé decirte, oye, esta tarde a las 4 nos vamos a reunir con los vecinos. Y ahora, ¿por qué no está regulado el precio de la venta del agua en bloque? Porque aseguran que 2.000 litros de agua les cuesta 5.000 pesos. A ver, no hay una cuestión de regulación. ¿Y quién pone los precios en todo? Los precios se ponen de acuerdo a los costos, ¿sí? Imagínense en la inflación que vivimos. Si ustedes la manejan... Pero familias terminan pagando más de 20.000 pesos al mes. Les dije que también los vamos a arreglar. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los otros barrios que no están acá? Porque no solamente tenemos que irnos al... A todos se les va a dar una solución en la medida de que... tengamos la posibilidad de llegar con agua. Hay sectores, y ustedes saben muy bien que hay sectores... En La Puna, por ejemplo, que no hay agua. Y no es una cuestión de agua potable, es una cuestión de que el cambio climático nos está afectando a todos. La Puna, por ejemplo, que el cambio climático nos está afectando a todos. La Puna, por ejemplo, que el cambio climático nos está afectando a todos. Gracias.